Nada tengo de ti, y lo tengo todo, aunque tú no lo sepas, eres tan mío Eres mío hace tiempo, cuando el otoño, no asomaba las puertas de mis jardines Te veía pasar, como una estrella, hecha toda de luz Pero tan lejos, y hoy que tan cerca estás, no puedo amarte Porque tu corazón, ya tiene dueña Yo sé que tú me quieres, alma mía Culpable soy de haber llegado tarde Y ahora, que te mueres con mi muerte Pregunto, ¿qué es la vida sin tenerte? Yo sé que aunque lo niegues, también sufres La rosa no es feliz, entre las piedras Tus ojos y tu voz, llenos de llanto Preguntan que por qué, tardaste tanto Yo sé que tú me quieres Amor mía, culpable soy de haber llegado tarde Y ahora, que te mueres con mi muerte Pregunto, ¿qué es la vida sin tenerte? Amor, nada tengo de ti Nada tengo de ti Nada tengo de ti Nada tengo de ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!